Otra vez Otra vez Sabes que estoy a tus pies Contigo mi vida Yo quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Lo quiero vivir contigo Contigo mi vida Yo quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Lo quiero vivir contigo Suave que estar en el labio sincero Para besarte con las ganas Suave que mis pechos sean pequeños No los confundes con montaños Suave que daré las piernas firmes Para correr si me hace falta Y sus ojos que me dicen Suave que llorar cuando te vayas Otra vez Sabes que estoy a tus pies Contigo mi vida Yo quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Yo quiero vivir contigo Contigo mi vida Yo quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Yo quiero vivir contigo Lo que me queda de vida Yo quiero vivir que mi vida Yo quiero vivir contigo Lo que me queda de vida Te vayas Tengo mucho, yo quiero vivir contigo Mi vida, ya quiero vivir la vida, lo que me queda de vida, yo quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy hasta el cuello, porque si sabes algo en ti, quiero que me quedes junto Conmigo, mi vida, ya quiero vivir la vida, lo que me queda de vida, yo quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy hasta el cuello, porque si sabes algo en ti, quiero que me quedes junto Bueno, muchísimas gracias